Música Hey mi buenas noches chavales que tal como estais Y esta vez os traigo el mod menú GTA 4C Hacks En su versión 2.1B vale Os recuerdo que este mod menú funciona En PC y es indetectable Y aparte es el mejor Mod menú para PC, el mas completo Y el que mejor funciona Vale, y es un mod menú que llevo ya usando Bastante tiempo, es mas en el Canal, os he subido ya dos vídeos Y de vídeo a vídeo hay Un cambio increíble vale, y bueno Pues ya vamos por la versión 2.1 Y no recuerdo En que versión os traje el anterior Vídeo vale, de este mod menú Pero ya os digo que el cambio es Bestial vale, y han metido Un montonazo de cosas nuevas Aparte lo han actualizado y bueno Preferí subiros Después del parche del DLF Preferí subiros el mod menú Subversion que estaba gratuito Y ahora pues os traigo Este mod menú que es de pago por cierto Y funciona para mi Es el mejor vale, para mi es el mejor Como ya sabéis siempre doy mi opinión Al respecto de los mod menús Pero bueno, cada uno puede tener Su opinión Y bueno, la verdad es que Eso, funciona muy bien Y bueno, si queréis un mod menú gratuito Tenéis el subversion Y este mod menú es de pago Y aparte es bastante caro vale Funciona por días No es como un mod menú de los DPS3 Que estamos acostumbrados Que bueno, que compras lo que es la licencia Que te cuesta a lo mejor 15-20 euros Y ya la tienes para siempre, ¿no? Todas las actualizaciones gratis y demás Pero en cambio este mod menú Funciona con tu usuario y contraseña y demás Y tienes que comprarlo por días, ¿vale? 7 días te cuesta 7 dólares Pero hay suscriptores que incluso ya han comprado Un año entero, ¿vale? Que te cuesta 100 dólares 100 dólares un año entero Y bueno, pues te trae también opciones únicas y demás ¿Vale? Es la versión Legacy Y luego pues está la versión Elite Que es la que tengo yo Y la versión Legacy trae alguna cosilla más Que no tiene la versión Elite, ¿no? Pero yo la versión Legacy Pues no la tengo Entonces la que vais a ver en este vídeo Es la Elite Lo vamos a abrir con el asterisco Y como veis Pues algo que me gusta muchísimo de este mod menú Es lo bien que se puede manejar, ¿vale? O sea, le damos al Alt del teclado Y nos va a salir el cursor Y lo podemos manejar a donde nosotros queramos Lo podemos poner donde nosotros queramos Yo suelo poner las opciones Y luego con el asterisco lo quitas el menú Y bueno, pues ya está Aquí tenemos las opciones para jugadores Que bueno, que está bastante guay Y os voy a enseñar un poquito lo que trae, ¿vale? Voy a quitar esta ventana de aquí Porque, hombre, molesta un poco La voy a poner por aquí abajo Y, por ejemplo, esto es nuevo, ¿vale? Que es que parece que es la visión esta Cuando te mueres, ¿no? Pues, bueno, pues aquí te la han puesto Aunque no sé qué sentido tiene aquí poner esta opción Podrían ponerlo en un apartado o algo Pero bueno Luego también tenemos la opción de Bunker Y la de Hacker Protection, ¿vale? ¿Por qué? Porque últimamente hay mucho hack en el online, ¿vale? Hay mucho tonto que te empieza a intentar crasear y demás Bueno, pues esto te protege un poquito Y ya por defecto está activado, ¿vale? El Bunker El Bunker es para eso Para que por si te intentan petar Pues te lleva a una zona del mapa En el que no te pueden petar, ¿vale? Y te puedes quedar ahí un rato Pero claro, si te intentan petar Pues al final Cuando te salgas te van a petar, ¿no? Pero bueno Lo he probado antes No le voy a dar porque Se buga muchísimo el juego Y es una rayera salir de ese sitio Porque cuesta un poquillo Luego tenemos el tema de Good Mode Never Wanted Que nunca te siga la policía Conducir por encima del agua El Noclip Invisible Como veis Y luego tenemos pues El Supersalto El El Semi-mortal Y demás, ¿vale? O sea Está bastante bien Y bastante completillo Luego también tenemos El tema del Speed ¿Vale? Para correr más rápido Bueno, pues le podemos poner un poquito O como en el Subversion Que esto también lo tenemos En el Momenu gratuito O para que Pues el personaje Pues ya corra muchísimo, ¿vale? Yo lo voy a poner Como estaba, ¿vale? Más o menos Ah, no Esta no es Esto es cámara lenta Tengo que ponerlo ahí Por ejemplo, ¿vale? Luego también El tema de las armas ¿Vale? Munición infinita Munición explosiva Darte todas las armas Untir una muerte Modificar el daño de las balas La velocidad de las balas El AIM ¿Vale? Esto ya lo enseñé En el anterior vídeo De este menú Y como veis Pues mola muchísimo El tema del AIM Y lo que es la cámara ¿Vale? Podemos modificarlo Y es una bestialidad ¿Vale? Por definido Está el 45 Vamos a dejarlo en 47 Bueno, tenemos munición explosiva Que lo ha activado También tenemos Bueno, voy a quitar esto Para que lo veáis bien Todas las armas ¿Vale? O sea, te da todas las armas Os recuerdo que estamos En una sesión pública ¿Vale? Como veis Una sesión pública En online O sea Increíble Y bueno La verdad es que va Bastante bien ¿No? ¿Qué más tenemos? El tema de los vehículos Lo podemos modificar Por ejemplo Voy a sacar un vehículo Y así ya os enseño Este apartado Y lo vamos a modificar ¿Vale? Luego podemos ponerle Que nos teletransporte Dentro del vehículo Y con las máximas mejoras ¿Vale? Y luego podemos sacar Un vehículo Por ejemplo Voy a sacar Yo que sé Uno de los nuevos ¿Vale? El X80 La verdad es que está Bastante chulo este coche Es muy futurístico Y por ejemplo Y por ejemplo Vamos a cerrar esta ventana Porque ya Hemos superado en un coche Y ya pues no nos interesa ¿Vale? Luego pues que el vehículo salte Le damos al cuadrado Yo como uso mando Pues el vehículo Como veis Pues salta ¿No? También que el vehículo Que tenga good mode ¿Vale? Vamos a tirar una granada Y como veis Pues funciona Voy a esperar a que explote Pim pam Y según explote Como veis Pues funciona ¿No? Es de los pocos menús De PC Que tiene lo de vehículos Good mode Luego pues también Irnos a un coche random El Duque Bypass Que es un vehículo Que está solo en el Campaña de PC Y bueno Pues con el Duque Bypass Podemos llevarlo Al online ¿Vale? Está muy chulo Luego pues abrir las puertas Como veis Pues se abren las puertas Hombre No se abren todas las puertas Se abren algunas Pero bueno Las podemos cerrar también Reparar el coche Máximas mejoras Lo de la bici Para que no te caigas Es decir Tú te montas en una bici Como veis Si te chocas con algo Pues te caes Pues con esto No te caes ¿Vale? Luego las armas del vehículo ¿Vale? Pues podemos ponerle rockets Y pues te lanzará misiles Creo que era apretando Con el control Vale Si es apretando Con el control Del teclado ¿Vale? Aunque con el Con el mando Pues no No funciona eso Estaría chulo Que funcionara Pero no No funciona Tienes que darle Al teclado ¿No? Luego el tema De las pinturas Y demás Para cambiar las pinturas Que bueno Pues está guay Y luego Quitar todas las puertas ¿Vale? O sea Te saca las puertas Y bueno Pues está interesante ¿No? Luego le das a reparar Y ya pues tienes Otras todas las puertas Luego el tema Luego el tema de modificar La aceleración ¿Vale? Si aquí pues le ponemos Un 5 Y le damos aceleración Pues el coche como veis Pues corre bastante ¿Vale? O sea Esto ya depende ¿No? Si lo vais modificando Y si en teoría aquí Pues modificamos El RPM Pues el coche Ya va a correr aquí Que esto parece Corre ya muchísimo ¿Vale? Como veis Es imposible Controlarlo Y el coche ya Exagera lo que corre esto Luego también El tema del teleport ¿Vale? Por ejemplo Yo me voy a ir a Al aeropuerto ¿Vale? Para que veis que funciona Me lleva aquí al aeropuerto Y pues si quieres Otra zona armada Pues también te lleva ¿No? Por ejemplo Si quieres ir a Yo que sé Al Maze Bank Pues también te lleva Al Maze Bank Y aquí pues hay Otra persona En el Maze Bank Que bueno Y yo me bajo ¿Qué más? Tenemos aquí Guardar las localizaciones ¿Vale? En el caso de que quieres Guardar una localización Pues aquí las tienes Más a mano Aunque no sé si Le das aquí ¿Vale? Le pones un nombre Le das aquí Y se te guarda ¿Vale? Y luego ya pues Tú le das Y te va a llevar al sitio ¿Vale? Esto creo que se te guarda La carpeta del GTA Así que esto creo que Se queda para siempre ¿Vale? Porque es un punto Y creo que es así ¿Vale? Pero no estoy muy seguro Así que tampoco Pongáis aquí Un montón de cosas No sea que se os llene La carpeta del GTA V Luego también El ESP Para ver a todos Los jugadores El tema del MISC El tema del MISC ¿Vale? Es muy interesante esto Podemos poner la nieve Como veis Pues la nieve puesta Luego también El tema De darte 200.000 De forma Segura ¿Vale? Os lo voy a enseñar Tengo 12 millones Y en el video Pues básicamente Ya estaría baneado Me lo voy a quitar ya Porque no quiero más millones Con 19 Ya voy bastante sobrado Para comprar alguna cosilla Luego también 200 mod y tal Pero recomiendo este ¿No? O sea es el único menú Que te puede dar el dinero Y no pasa absolutamente nada Luego también Para incrementar el RP Yo que sé Bastantes cosillas aquí Que esto No sé qué es El OPK Pero bueno No lo voy a dar Por si acaso Luego Simular de que te vas De la partida Y demás Pero eso dicen Que da problemas De conexión Y no sé O sea es muy raro Luego también Pues deshabilitar Los popups ¿Vale? ¿Eso qué es? Por ejemplo Si tú a alguien Le quieres dar dinero En el caso mío Por ejemplo A este chaval Le quiero dar dinero Pues va a salir aquí Un popup Que te dice Que si estoy seguro ¿Vale? Y bueno Pues esto lo puedes quitar Para que no te moleste Y ya pues lo tienes ahí quitado Luego también Cambiarte de personaje Tienes un animal bypass Para jugar online con animales O sea que eso Ningún menú lo tiene Básicamente Yo me voy a poner Por ejemplo Algo normal Por ejemplo Este mismo Y una tía Y la verdad es que Cambia rapidísimo De personaje Y va bastante guay ¿No? Por ejemplo Me voy a poner este Tal Como veis Pues hace el cambio Muy rápido Luego también Tienes que tener cuidado Con las pestañas ¿No? Porque esto hay que ir cerrándolo Tampoco podéis tener Muchas cosas puestas Porque si no Esto es un caos ¿No? El menú Tenéis que tener Un poquillo organizado Luego también Los bodyguards Pues para sacar personajes El tema de la lobby Para poner a todos Animaciones Esto lo han puesto nuevo ¿Vale? Ponéis a todos los jugadores Animaciones Y eso pues jode bastante Luego también puedes Teletransportar todos Hacia ti Pero que solo funciona O sea Le das Y tienes que esperar Como un tiempo Para volverla a dar ¿Vale? No sé Falla un poquillo eso Luego el tema De las animaciones Sacar objetos Como veis Pues puedes sacar aquí Yo que sé Lo que quieras Básicamente A ver Le das aquí A spawn object Y te lo spawnea En teoría A ver Me lo ha spawneado Si en teoría Si como veis Me ha spawneado esto Luego pues también Una rampa Yo que sé Mil historias Pues puedes hacer aquí Dentro de una partida Online O sea Acabo de meter aquí Una rampa En una carretera Normal Y ahora pues cuando Llega un jugador Y se estrelle contra eso Pues dirá ¿Qué cojones ha pasado aquí? En fin Luego también Algo que me gusta muchísimo Bueno Spawn logs Para borrar todos los objetos Pero que esto No funciona Siempre ¿Vale? Le das a borrar Y ahora mismo Te los ha borrado Pero no siempre Los borra No sé si en esta nueva versión Lo habrán mejorado eso ¿Vale? Luego el tema De los outfits También para cambiarte Cosillas del personaje Y algo que me gusta Muchísimo Y bueno Aquí ya no hay más Esto es lo del Crack Handler Y Algo que me gusta muchísimo Es la consola ¿No? Aquí puedes Cambiarte el nombre Que es lo recomendable ¿Vale? Simplemente ponemos Change Name Y ponemos un nombre Como Hola ¿Vale? Y simplemente Pues ya se nos habrá cambiado El nombre Es muy sencillo Ahora pues tarda un poquito Esto volver Pero ya estaría cambiado ¿Vale? Y como veis Me lo he cambiado Al nombre Hola Y la consola sale Hola Y en la partida Pues como el tercer jugador Que hay Es Hola ¿Vale? Soy yo Pero esto no lo van a ver Los jugadores Simplemente nos tenemos que cambiar De sesión Y ya estaría el nombre cambiado ¿Por qué recomiendo usar esto? Porque vosotros podéis estar Usando mods Pero si alguien Os reporta Muchas veces En la partida Seguramente Rostar Revise vuestra cuenta Y os bane ¿Vale? Así que lo recomendable Es que cuando entréis A una sesión pública Cambiéis el nombre Y busquéis otra sesión ¿Vale? Os cambiéis el nombre Y busquéis otra sesión Es tan sencillo Como eso ¿Vale? Es para bastante más seguridad Y ahora os voy a enseñar Todas las opciones Que tenemos en online ¿Vale? Online players Voy a cerrar todo esto ¿Vale? Para que no moleste mucho Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Lo que mola Que puedes manejar El menú perfectamente Por ejemplo A un jugador En mi caso Le voy a darme a mí ¿Vale? A mí mismo Me puedo teletransportarlo Al océano Le puedo poner animaciones ¿Vale? O sea No sé si a mí mismo Le podré poner animaciones No lo sé No lo sé No estoy seguro No me lo voy a poner Por si acaso No sé a que se me Ah, vale Sí, me lo puedo quitar Como veis Me puedo poner animaciones Y esto pues a jugadores También se lo puedes hacer ¿Vale? Voy a parar animación Y Luego te puedes teletransportar Hacia ti El jugador ¿Vale? Congelarlo Quitarle las armas Crasearle El ordenador O sea Le craseas El juego Pero aparte El ordenador Le va como muy lag ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Le empiezas a sacar Un montón de cargo plays Y de coches Y de cosas Y entonces el juego Se le peta ¿Vale? Luego teletransportar Hacia el jugador O sea que tenemos El teleport to me Y el teleport to player ¿Vale? O sea que está bastante bien Luego puedes echarle La partida El insta crash Que no funciona ¿Vale? Si quieres crasear a alguien Esto en anteriores versiones Del monmenu Era la hostia Porque le das a un botón Y ya se le craseaba al juego Y no tienes que esperar Como a crasear esto ¿Vale? Yo solo recomiendo Que usase esto Si el jugador Os toca mucho los huevos O empieza a joder a la gente Matando Y haciendo mierdas de esas Que molesta muchísimo ¿Vale? Con monmenus y demás Y luego pues también Podemos ponerle objetos Me voy a poner un objeto Un objeto a mi mismo Para que veáis que funciona Y me voy a poner aquí Por ejemplo Un batter Como veis pues Es algo instantáneo ¿Vale? Es lo que me gusta De este monmenu Que va todo bastante rápido Y bastante guay Luego pues también Podemos darle dinero Os voy a enseñar Que da dinero ¿Vale? Yo así me he estado Dando el dinero Y no sabía que estaba Su opción de 200.000 Y pues he estado así Mucho rato dándome dinero Y demás Y pues te da de 4.000 En 4.000 ¿Vale? Luego también podemos Darle las armas al jugador Ver el jugador Por ejemplo Voy a darle aquí Y voy a ver a un jugador Que está pues en otra zona Del mapa ¿Vale? Y parece que soy yo ¿Vale? Pero en verdad Es otro jugador Y está ahí Y bueno pues a este jugador Pues le podemos poner Cosillas Yo que sé Le podemos dar dinero Y como veis pues Le está cayendo dinero ¿Vale? Le podemos dar las armas Y... Luego lo de Fug Player Es una mierda Porque empieza a mover El jugador Todo el rato Por el mapa Y no le deja hacer nada Simplemente tiene que reiniciar El juego Y... Le molesta muchísimo ¿No? Al pobrecillo Luego también pues Fridgearle ¿Vale? Si le damos aquí a Fridge Pues el jugador Ya no se puede mover Como veis Ahora mismo no se está moviendo No puede hacer nada ¿Vale? Y se está cabreando ¿Vale? Vamos a darle un poquito De dinero Para compensarle Como veis pues El dinero va bastante guay Y pues el jugador Debe estar flipando ¿No? Luego también lo podemos Teletransportar al océano Esto es lo que suelen usar la gente O sea le dan a Teleporto océano Y le dan a Crash Y bueno pues le crashean Todo el juego Básicamente Luego también le podemos poner Pues cosillas Como veis ahí Pues le hemos puesto Un... Un paraguas Y demás Y bueno pues eso Está bastante chulo el menú A mi me gusta Bastante Y... Lo único malo es que es de pago Y que cuesta bastante dinero Pero bueno si queréis un mon menú Que funcione bien en online Y que tenga todas estas opciones Pues es lo que pasa ¿No? Que hay que comprarlo Y bueno eso Espero que os haya gustado muchísimo El mon menú Y el vídeo Y os dejaré abajo el link En la descripción Por si a alguien le interesa Pues comprarlo ¿No? A mi no me dan nada Porque lo compréis Ni mucho menos O sea que hay mucha gente Que está con... Está... Eh... Muy cabezuda ¿No? Con que... Eh... Más sencillo Y que la gente pues Lo pueda adquirir ¿Vale? Pero yo simplemente hago el vídeo Y os lo enseño Y eso Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Camino Motts Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas